Cuando Ramón trabaja en la construcción Llega cinco años y se hace en la profesión Justo el viejo en el cobrido condenado Sentir para mi ser la mitad de trabajo Tento brillarme y teo sin un follón Me cojo en el canjadón por roler demasiado Me cajo en los carayos y mi obra de mi gallo Ejo a través de la boca en los trabajos Acaba Juan Ramón cambió de profesión Traballo por las nortes en un bar de Tendon Estaba a ir sin tuqueros, cabrón de carayos Traballa cuando quiere, trabaja todo año Tento brillarme y teo sin un follón Me cojo en el canjadón por roler demasiado Me cajo en los carayos y mi obra de mi gallo Ejo a través de la boca en los trabajos Traballo con Juan Ramón 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 Tento brillarme y teo sin un follón Me cojo en el canjadón por roler demasiado Me cajo en los carayos y mi obra de mi gallo Tento brillarme y teo sin un follón 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 Gracias por ver el video.